¿Cuántas veces usamos un buzo o una prenda? Porque estaba de moda, pero nunca pensamos en si realmente nos representaba y nos identificaba ante el resto. Esta idea tuvieron Sabrina y Magalí Montenegro de Florencio Varela, dos hermanas que son estudiantes de la Universidad Pública y diseñaron buzos con siglas de cada una de las universidades del país. Vamos a hablar con ellas para que nos cuenten todos los detalles de esta hermosa idea. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Qué gusto conocerlas! ¡Hola, Vale! ¡Hola, Vale! ¿Todo bien? Todo muy bien por acá. ¿Ustedes cómo están? Después del furor que causaron en las redes sociales, me imagino que o están sorprendidas o están más que contentas. ¿Cómo estamos? Tenemos como un mix de sentimientos. Estamos contentas, estamos emocionadas, también estamos angustiadas, con miedo, de todo. Es un mix porque es un cambio rotundo en dos o tres días y es como que de repente nos tenemos que adaptar rápido a todo lo que está pasando y nos da poquitancia, pero estamos contentas. Sí, sí. La verdad que muy lindo. Muy lindo todo. Ustedes ya venían con este emprendimiento, pero ¿cómo se les ocurrió esta idea de innovar con los buzos representando las universidades públicas nacionales? Mira, ¿entonces ya? Sí, sí. Es una idea que nosotras venimos planeando ya hace un año, más o menos, que nos tenemos pensado, porque nos ha pasado que íbamos a cursar y veíamos a los pibes que cursaban con nosotras con busitos de universidades extranjeras, ¿no? Las universidades yanquis de Harvard, Oxford, que viste que tienen un poco, ellos tienen en su cultura esta idea de sentirse representados por la institución en la que estudian y lo llevan con mucho orgullo. Entonces, nosotras empezamos a pensar, bueno, ¿por qué estos pibes que están estudiando en la Universidad Pública Nacional están usando estos buzos? Que está todo bien, que está buenísimo, que obvio, por supuesto, todos podemos usar lo que queremos, pero dije, ¿por qué no normamos algo desde nuestro espacio con los recursos que teníamos para reivindicar un poco ese espacio de pertenencia, pero en las universidades públicas nacionales? Y se nos ocurrió un poco, hablando con nuestras seguidoras, porque en su momento éramos poquitas las que formábamos parte del emprendimiento, lanzar una cápsula así. Y charlando con las chicas se nos ocurrieron sacar las dos universidades más pedidas, porque en realidad es que sale mucha guita invertir en las telas, mandar a hacer los diseños, los hilos, etc. Y armamos la colección, justamente con la idea de enaltecer y de homenajear, de alguna manera, las universidades públicas que a nosotras dos nos han dado la oportunidad de salir adelante. Lo que son las modas, ¿no? Porque muchas veces cuando algo se usa, nos lo ponemos y ni siquiera pensamos en lo que significa o en el mensaje que estamos transmitiendo. Me parece que va por ese lado la idea que tuvieron ustedes. Claro, sí. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Sí, además también, yo creo como que salió en un momento muy importante, ¿no? Porque en estos momentos, como todos sabemos, las facultades públicas están con un recorte presupuestario que es muy duro para todos, tanto para los alumnos como para los profesores. Entonces, como dice Maga, está bueno como enorgullocernos y reivindicar la facultad pública que tanto nos dio, ¿no? Sí, también un poco el contexto en el que decimos a Carlos fue para, desde nuestra parte, por supuesto, aportar nuestro ornito de arena, no vamos a cambiar el mundo con los buzos, pero sí quisimos dar un mensaje a nuestras seguidoras en su momento que, gracias a Dios, se masificó, que es un poco defender lo que a nosotras nos ha dado la oportunidad de cambiar nuestras vidas y que le ha dado la oportunidad a mucha gente a lo largo de nuestro país de cambiar sus vidas. Y es muy importante porque Argentina es un país estructuralmente desigual y poder, de alguna manera, aportar nuestro ornito de arena para visibilizar el mensaje para nosotras fue un montón, más allá del buzo en sí. ¿Qué les dicen las personas que las siguen cuando ustedes tratan de transmitir este mensaje? ¿Reciben el mismo apoyo? ¿Están sorprendidos? ¿Les piden esa representatividad? ¿Dicen, bueno, quiero este buzo porque yo siento lo mismo que sienten ustedes? Sí, la verdad que sí, nos llegaron un montón de mensajitos apoyándonos, diciéndonos qué gran idea, qué buena chicas, es hora de ponerse la camiseta de la Facultad Pública y es tal cual. Yo creo que hoy es como, es el momento, hoy más que nunca hay que defender la Facultad Pública y bueno, lo nuestro es una manera de ponerse la camiseta de la Facultad Pública, que es así. Sí, la verdad que tenemos nuestros seguidores, las que teníamos antes de la viralización, yo creo que sí, compartíamos el mismo sentimiento de amor por lo propio, por lo que es nuestro, tal cual. Mucha gente, bueno, leía en Twitter, más allá de los comentarios negativos que siempre están, mucha gente apoyando la propuesta y mucha gente muy orgullosa por su universidad, porque no logramos abarcar a todas y sin embargo nos llegaron mensajitos, quiero de la Uncuyo, quiero que esté la UNE, quiero que esté, no sé, la Dentro Ríos, por ejemplo, que no llegamos a hacer. Y está buenísimo que tanta gente, más allá de lo que hayamos hecho, de lo que presentamos, tenga ganas de, digo, como dice Sario, ponerse la camiseta y uno se pone a pensar y es increíble, ¿no? Porque es mucha gente, quizás, no se nota o no se pone sobre la mesa, pero es muy grande el espacio de socialización que genera la universidad y es muy lindo que tanta gente sienta tanto amor por su casa de estudios, ¿no? Nos pareció muy loco. No creímos que nos fuéramos a viralizar tanto, si te soy sincera, ¿vale? Chicas, cuéntenme un poquito del diseño que eligieron para los buzos, porque el mensaje y la idea puede estar buenísima, pero también si el producto no gusta, no tendría esta llegada. Además tiene como una onda, como los buzos que se busan, que están de moda, que los vemos, nada más que bien propios. Sí, para empezar, por ejemplo, por el color de buzo que elegimos para los diseños que sacamos, también nos basamos en lo que les gustaba, perdón, a nuestras seguidoras. Los colores beige, claritos, a tono. Claro. Y después también la estética de las siglas, digamos, de las universidades también un poco fue porque, por ejemplo, muchos nos dicen, es una copia de los yanquis. Y, a ver, sí, no, a ver, los yanquis también es estéticamente linda, hay que admitirlo, pero bueno, por ejemplo, yo he estudiado en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, no podés poner todo eso en un buzo porque, no sé, nosotras trabajamos con bordados, se queda enorme, gasto un montón de hilo, entonces también es práctico probar poner las siglas. Yo creo que, además, nuestra idea, y siempre fue muy clara, fue adrede esto de copiar los buzos yanquis para poder, de alguna manera, también plasmar que esa estética también puede ser nuestra. ¿Por qué nosotros no podemos usar un estilo de buzo así? ¿Qué es solo para los yanquis? ¿Solo los yanquis pueden usar un buzo con sus siglas universitarias? ¿Por qué no armamos una propuesta similar, pero con nuestra propia identidad? Y me parece que gustó también por eso, porque le buscamos la vuelta desde nuestra perspectiva y desde nuestra identidad, crear algo que emule, pero se diferencie de aquello que suele ser mainstream o aquello a lo que todo el tiempo uno está mirando para ver lo que sucede. Y usarlo con el mismo orgullo también. Cuéntenme un poquito de dónde sale esta historia de ustedes en un emprendimiento de indumentaria. ¿Lo traen ya por una cuestión familiar? ¿Es algo que se les ocurrió a ustedes, que les gustaba? Sí, tal cual. Fue por una cuestión familiar, ¿no? Porque nuestros papás toda su vida se dedicaron a la... ¿Cómo se diría? A la industria textil. Ellos tenían, tienen de hecho una máquina de bordar de 10 cabezales y nosotras en pandemia... Bueno, en pandemia esa máquina se dejó de usar porque no había tanto trabajo y nosotras tampoco estábamos cursando, entonces estábamos todo el día en casa. Y bueno, y un día surgió la idea de... Yo me puse a jugar con una aplicación de ponchado que es donde haces el diseño para pasarlo a la máquina de bordar. Y ahí salieron como diseños muy lindos, ya con el buzo armado, digamos, porque lo queríamos usar nosotras. Y ahí Magana nos dijo, y me dijo, che, ¿por qué no vendemos esto? ¿Qué estamos haciendo? A ver qué onda, cómo nos va. Pero sí, de ahí salió. Sí, sí. Hay ahí como una tradición familiar de continuar, si se quiere, con el trabajo, con la profesión, por así decirlo, que heredamos de nuestro viejo. Además también teníamos ahí los recursos a mano, ¿no? La máquina, los retrasos de tela, los hilos. Mi abuela, por ejemplo, es costurera. Ya teníamos a alguien para ir y decirle, no me podés coser este bucito. Todo por ahí, sí. Bueno, me imagino el orgullo que debe sentir la familia de ustedes, verlas ahora crecer tanto. Pero, ¿qué impacto tuvieron las redes sociales en esto? ¿Qué papel jugaron? Teniendo en cuenta que ustedes ya venían de una familia que se dedicaba a este negocio, tenían la idea, pero este furor que les causó las redes sociales, imagino que tuvieron un rol fundamental. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que sin la ayuda de la tecnología, sobre todo de las plataformas que en día se suelen usar masivamente, nosotras no podríamos haber llegado donde estamos. De hecho, la viralización no surge a raíz de nuestra publicación en específico, en Instagram, sino porque una chica agarró la fotito de los bucitos y lo subió a Twitter y dijo, bueno, las chicas experiencias hoy están haciendo una línea con las universidades, miren lo que son. Y claro, Le mandamos un abrazo enorme. Sí, también. También una mano muy grande. Se viralizó a partir de las redes, porque después de Twitter encontramos un video que también tenía nuestras fotitos de los buzos en TikTok y después incluso nos apareció la aplicación en Linkedin. Entonces yo creo que las redes hoy en día, uno puede tener una buena idea, pero si tiene a favor las redes, esa idea puede despegar a puntos inimaginables, porque Giovanni te juro con todo el corazón que nunca pensamos jamás, cuando subimos la publicación, que a tanta gente le iba a gustar lo que nosotras hicimos. Nunca, te juro que nunca. Y el poder de las redes, creo que en este caso, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que uno puede llegar a, hasta dónde uno puede llegar o llegar en alianza con las redes, ¿no? Nosotras, por ejemplo, cuando arrancamos hace casi cuatro años, hoy llegamos a 52.000 seguidores y hoy estamos en casi el doble, estamos en 120.000. Sí, por ahí es una locura. Y en dos días, el trabajo que hicimos en cuatro años, no es así, la verdad que es. Es una locura hermosa, pero bueno, es así. En el momento que llega, hay que poder disfrutarla. Cuéntenos un poquito de ese emprendimiento, cómo se llama, cómo podemos encontrarlas. Bueno, se llama Experiencia Sabia. Nos pueden encontrar en Instagram, así. No hay ningún punto, ningún guión bajo. Después también está nuestra página web, pero bueno, que ahora se encuentra deshabilitada, porque no estamos pensando, creando otra manera de poder venderles los busitos, porque bueno, como sabrán, nuestra página se cayó y no aguanta tanta cantidad de personas queriendo a comprar. Así que... Sí, nuestra principal red es Instagram. Bueno, esa es una buena noticia igual. Y ahora, ¿cómo piensan seguir con este negocio de acá en adelante? Mira, pasaron muy poquitos días y pasaron muchas cosas en poquitos días y estamos de repente capaz viendo, bueno, cuánto podemos producir, cuánto más de lo que veníamos produciendo podemos llegar a agregar, viendo el tema de la página web, viendo el tema quizás de cómo comunicar. Es como que de repente uno, esta situación te obliga a empezar a ir pensando cosas en tan poco tiempo, que a veces nos sobrepasan, pero nuestra idea es de acá en adelante poder ampliar la producción en primera instancia, porque esto era un emprendimiento, como venimos contando, muy familiar, como muy casero, muy artesanal, para ver cómo podemos cubrir, ampliar a la mayor cantidad de gente que confió en nuestro trabajo y le gusta lo que hacemos. Pero la idea, por supuesto, siempre es tratar de agrandarnos a medida que vamos avanzando el tiempo y que vamos pudiendo encontrar los recursos. Bueno, obviamente que está de más decirles que nosotros también estamos orgullosos de la UNRC, de la Universidad de Río Cuarto, así que se vendrán esos buzos cuando nos mandan alguno. No, 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 no. Apenas, apenas, digamos, de todo este guilombo, hermoso, obvio, va a salir uno, va a salir uno. Si ya nos estuvieron pidiendo y extiendo también acá la idea por si les copa a los chicos, de bueno, una vez que tengamos el diseño y el bucito armado, podemos hacer un sorteo, si quieren, para algún compañero de la UNRC y nada, a ver si hay algún compañero que tiene ganas de usar su bucito. El sorteo queda a disposición. Bueno, buenísimo, chicas. Les deseamos muchos éxitos. Disfruten este momento que les ha llegado. Obviamente, úsenlo también como una responsabilidad para seguir creciendo, para no quedarse en el molde, para seguir teniendo sueños, pero mientras tanto, disfruten que se lo merecen. Muchas gracias, Vane. Te mando un beso. Chau, chau, chicas. Muchas gracias. Experiencia Sabia. Seguí estas redes, apoyá este emprendimiento nacional. Vas a apoyar a unas chicas que soñaron que les llegó el momento y, ¿por qué no?, también lucir el buzo de tu universidad.